Bueno, aquí estamos, primer día de veda, las dos cañitas, ahí tenemos Marruecos, y ahí está el perejil, y vamos aquí ya todos los días, y una picada, y la verdad que, bueno, a ver si picar, que esperemos que siempre, a ver si no voy a ir mañana y si no ha pasado. Vamos chavales, por fin, después de tres días estamos en combate, por fin, ahí tenemos, venga Robert, mira aquí la cámara, ole 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 ole, ahí está la caña empetada tío, no sabemos, yo creo que Murandra va a ir, pero bueno, bueno, aquí está Oscar, amigo de Carlito y de Robert, Robert un saludito, Robert un saludo, Robert un saludo, está puesta grabando, Robert se acabó un ratito, y ahí está la caña empetada, 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 tranquilo, si jala, si jala Oscar, no le jale, déjalo, que descansa un poco, ahí que tiene el apoyo, y ahí está la caña empetada, tío, venga papá, que eso va por ti. Ya está el guanamino, ¡sácame el guanamino, Carlos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Véanlo ahí! ¡Qué descaro hermano! ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Petado! ¡Gigante en el estrecio! ¡Mi territorio! ¡Hola, mi niño! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué descaro hermano! ¡Qué descaro hermano! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Sala l'atardecer! ¡Miguel! ¡Miguel, ahí está! ¡Eh, Miguel! Miguelo, no sabemos cuánto es, venga, te pongo en popa, te pongo en popa, te pongo en popa, no te preocupes, está sacando hilo, Miguelo, saluda que le ha cortado, ¿vale? Bueno, ¿qué te parece la caña? Mira, la caña empeta, mira, aquí tenemos al amigo casa, y ahí estamos metiendo pelo, nos ha sacado en picada unos 400 metros, tío, horroroso, qué manera de sacar hilo, ha saltado del agua y todo, macho, así que nada, aquí despacito vamos, sí, 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 ya, ya, paro, venga, saluda casa, ahí está, ve la caña, vamos, vamos. Mira, 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 está metido abajo, tío, no hay gordo, es muy gordo, bueno, os dejo que voy a patronear mientras estoy grabando, seguimos, ¿vale? Robert, ¿le damos un saludito a tu hermano o qué? Mira, 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 mira mira la caña carlito mira la caña llevamos un rato y se nos ha aplumado ahí en el fondo y no sale ya tenemos el líder metido dentro pero nada todavía sigue sacando pelo el bicho rango mira 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 roma mira mira carlos mira papá muerto esto es una mole tío Quillo, aquí seguimos, tío, está aplomado, no hay quien le levante la cabeza, colega, mira, mira, y mira dónde está el freno, mira, mira dónde está el freno, mira. Casi el extraño. No, bicha, y no hay quien lo mueva, colega, está ahí, aploma abajo. El casa lo vamos a ver. Ya parece que va un poquito más para atrás, pero no vea, Quillo, qué bicha raco, colega. Nada, tío, tenemos que tener un poquito de paciencia. No, 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 no. No, 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 no. Sí.